Ahora vamos a salir en la parte 3. En el faro principal, disco de freno en ambas llantas y la suspensión delantera es Showa con ajuste en precarga. Dime tú si la Plastipulsar tiene eso. Es una buena moto pero en México debido a la poca o nula presencia de TBS no logra tener muchas ventas. En otros países venden la versión con ABS e inyección electrónica. La siguiente moto es una bicilíndrica con doble árbol de levas que produce 37.5 caballos de potencia. Dentro de un chasis multitubular tiene barras invertidas, iluminación LED, pantalla LCD, frenos ABS de doble canal. Al frente un par de discos ventilados y lobulados acompañado de llantas Pirelli. Si estas características estuvieran en una marca japonesa sería un éxito en ventas pero no. Te hablo de la Benelli 302S con desempeño y prestaciones más que aceptables. Su precio muy inferior a las marcas japonesas 116.740 pesos unos 6.700 dólares aunque el precio varía por cada país. Algo que le puede interesar a algunos es que la catalogan como la moto bicilíndrica con mejor sonido. Si bien la marca Benelli se va asentando de a poquito en el país entre los 300 a 400 centímetros cúbicos. Yamaha, Kawasaki y KTM han dominado el mercado durante años pero bueno a nadie le importa. Ahora si quieres una Honda Elite, no tienes el presupuesto o simplemente la quieres sacar a crédito. Te presento a su hermanito de la India la Hero Dash 125. Son básicamente lo mismo solo que con otra carcasa. La asociación Hero Honda hizo que Hero se pudiera quedar con algunos motores. En este caso el de la Elite 125. Darle algunos retoques para que Hero pueda tener su Dash 125. Lo único que cambia un poco frente a la Elite es su diseño. En prestaciones son muy similares, solo que por parte de Hero la moto se ofrece en $30,000 pesos. Y por parte de Honda en $46,000 pesos. $16,000 pesos por el logo de Honda en la moto. Con eso te compras una FT 125. Y antes de que me digas que Hero no tiene repuestos para la Dash 125. Las balatas, banda, embrague, piezas del motor, transmisión, filtro de aire y bujías son compatibles con la Elite 125. Ya en caso de que hayas roto las tapas de plástico o el faro no creo que lo consigas tan fácil. Pero tampoco creo que la compres con intención de chocarla. Dejando fuera las motonetas vamos por la Twister 125 de Hero. Digo la Ignitor 125. Esta no comparte el motor con Honda. De hecho trae un mejor motor con más potencia. Comparten el sistema de frenos. Ambas son rojas. Tienen un aspecto bonito. Y las dos rancias tienen solo 4 velocidades. No creo que deba aclararte que es una moto citadina. Solo cumplirá con llevarte a tu destino consumiendo la menor cantidad de gasolina posible. Su rendimiento ronda entre los 40 a 45 kilómetros por litro. Consume tan poquito que si le escupes al tanque seguro arranca. Su caja de velocidades es muy suave y su manejo es cómodo. Todo esto por 28 mil pesos. La considero una de las mejores opciones para estudiantes, repartidores y personas que solo quieren cubrir la necesidad de transporte. Pero bueno ya dejaré de hablar de motos indias porque no quiero pasar a llamarme Mohamed. Si lo que quieres es una moto dispuesta a recorrer el mundo, pasar por terracería, charcos, caminos difíciles, cerros o prácticamente las calles de Latinoamérica. La mejor opción es la Royal Enfield Himalayan. Creo yo la mejor versión de esta moto es la carburada. Porque al tener como único propósito pasar en los caminos más hostiles. El carburador es más fácil de reparar en situaciones difíciles. Déjate platico un poco sobre la moto. Porta un motor 411 centímetros cúbicos, buena construcción, una suspensión que la convierte en un sofá con ruedas. No está hecha para altas velocidades apenas si alcanza los 130 kilómetros por hora. Pero para terrenos difíciles se entrega el torque a bajas revoluciones. Dándote la oportunidad de subir cerros sin mayor complicación. Si vas en carretera o autopista se desempeña bien. Si la quieres meter al off-road puedes desconectar su ABS de doble canal para no sentir un manejo intrusivo cuando vayas derrapando entre dunas. Entiendo que tiene un público muy específico y son las personas que les encanta aventurarse en zonas poco exploradas. O simplemente quieren tener una conexión más directa con su camino y su entorno. Sin sentir que van en una computadora con ruedas. La Himalayan es un motor robusto cuyo único fin es ser duradero. De hecho desarrolla sus 24.5 caballos de potencia apenas a las 6500 RPM. Por lo que su manejo se enfoca a ir sereno y disfrutando del camino. Si quieres otra parte de esta sección puedes comentar que motos consideras infravaloradas. Te recuerdo que puedes participar en el sorteo de un casco Hacks. Solo tienes que dejar cualquier comentario aquí en YouTube o Facebook. Siguiendo con un ¿Quieres un casco Hacks? Con esto te considero para el sorteo. Solo se podrá hacer el envío en toda la República Mexicana. Recuerda seguir a Hacks en todas sus redes sociales. Bye. Según este video los ingenieros de Kawasaki no saben nada pues ellos crearon un turbo para el H2R. Creo que deberías aclarar que el turbo si sirve en motores especiales de alto cilindraje como el ejemplo que te doy. Saludos.